Hola, soy Juanita Lizarazzo y hoy tendremos una tarde súper especial, así que preparados porque estamos aquí en el evento Fashion Sessions Day, un evento de moda ecológica. Soy moda porque me ha encantado siempre este cuento, pero desde que trabajamos en temas de sostenibilidad y moda circular, poder contribuir a nuestro planeta que está lleno de ropa, nuestro closet. Tu closet y el mío seguro tiene prendas que pocas veces utilizamos y tratar de reducir ese número siempre es una constante, pero es un trabajo increíble en el que estamos trabajando todos los días. Hablar de moda, hablar de todos esos talentos que tiene Colombia, que nos representan en el exterior, pero sobre todo de eso, de la moda circular, ha sido un reto prácticamente. ¿Qué debe reunir una modelo de moda sostenible? Bueno, una modelo que represente nuestros valores sostenibles en la industria de la moda debe tener estilo, debe tener actitud, es importante que sea auténtica porque para abordar la moda sostenible, ya sea desde el second hand, desde el slow fashion o desde los diseños de lujo de moda sostenible, pues debe tener una personalidad, digamos como que se identifique con este tema, debe ser muy auténtico, es importante. Y esto, lastimosamente y tristemente es todo por hoy, así que muchísimas gracias por su apoyo, soners, y ¡chao!